Pregúntale, pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale, pregúntale Que como se llama usted, su nombre quiero saber Dígamelo por favor, pero que chica tan bella Pregúntale, pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale, pregúntale Dígame su dirección, para irla a visitar Porque yo no puedo estar, sin una chica tan bella Pregúntale, pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale, pregúntale Yo quiero saber su edad, si es más vieja usted que yo Pero eso no importará, siendo una chica tan bella Pregúntale, pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale Pregúntale, pregúntale si, pregúntale no Pregúntale, oye mami mira, mira donde vives tú Pregúntale ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pregúntale Dame, dame, pues da tu dirección Pregúntale Oye, si tienes mano, oye Pregúntale 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 Dime cosas ricas si tienes hermano Pregúntale Si puedes vacilar conmigo Pregúntale Dime, dime si eres más vieja que yo Pregúntale Si sabes guarachar conmigo Pregúntale Oye, ven acá y pregúntale Pregúntale Si es tan bella como dicen Pregúntale Ven acá, ven allá, ven acá Pregúntale Yo quiero afilar cosas ricas Pregúntale Dame tu número, mami ¿Cómo te llamas? Mañana voy para el barrio a visitarte Pregúntale 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 Gracias por ver el video. Pregúntale, así nada más quiero yo bailar, contigo cosa buena, mira, mira como mueve la cadera, que rico baila esa nena, pero usted sabe que tú no es más vieja, yo quiero bailar contigo, cosa buena vamos a bailar jugalú, dime, dime donde tú vives, Pregúntale, yo quiero vacilar contigo, Pregúntale. 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 Pregúntale.